2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 4 Como están amigos del Senar a México, soy Mario el Pájaro Gómez, cantante de los Vilma Palma Evampiros Y este viernes 16 de septiembre, los esperamos en Álvarez Val para ver un gran concierto de Vilma Palma Va a estar buenísimo, así que bueno, los esperamos a todos, un beso enorme y chau chau